Es bueno que tengamos claro en esta época, en estos tiempos difíciles, que el dinero nos hace la felicidad, pero la compra. Yo no estoy en condiciones de tratarte bien, aunque seas la mujer que siempre amaré. Porque cruza mi espalda la marca de un ciego dolor, a veces no basta con el verdadero amor. Yo no tengo la energía pa' portarme bien, vivo con lo que me queda de boludez. Porque cruza mi espalda la marca de un ciego dolor, a veces no basta con el verdadero amor. Y ya no sé cómo hacer, nada me cambiará, nada me cambiará. Y ya no sé cómo hacer, nada me cambiará, nada me cambiará. Yo no estoy en condiciones de tratarte bien, aunque seas la mujer que siempre amaré. Porque cruza mi espalda la marca de un ciego dolor, a veces no basta con el verdadero amor. Y ya no sé cómo hacer, nada me cambiará. Y ya no sé cómo hacer, nada me cambiará. Y ya no sé cómo hacer, nada me cambiará. Y ya no sé cómo hacer, nada me cambiará. Nada me cambiará. Nada te cambiará. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.